Música Tolerancia, respeto y un marco legal acorde a los nuevos tiempos fue la exigencia de la comunidad lésbico-gay a las autoridades mexiquenses. Los homosexuales, lesbianas y transgénero participaron en una jornada a favor de la diversidad sexual en la que, a su modo, contrajeron nupcias y se juraron amor eterno en ocasión del Día del Amor y la Amistad. Las parejas aquí presentes acuden bajo su propia responsabilidad y sin que medie coacción alguna por el poder que me otorga la Ley de Uniones Civiles del Estado de México. Los declaro unidos en la gratitud de su amor. Israfil Filos, líder del Movimiento por la Diversidad Sexual, señaló que, desafortunadamente, persiste la cerrazón de las autoridades para analizar con madurez y responsabilidad la propuesta de Ley de Convivencia Civil para regular las relaciones entre parejas del mismo sexo. Estamos conscientes de que es una lucha, de que es una lucha por la dignidad de todas las personas, no solamente de la comunidad LGBT, porque hay actitudes, como la que vemos hoy, que más bien honran en lugar de descalificarnos. Esto ratifica que la lucha debe de continuar. En tanto, Renata, travesti que se sumó a la boda colectiva, indicó que, mientras se carezca de un marco legal actualizado y acorde a la realidad de la sociedad contemporánea, los homosexuales, lesbianas y travestis seguirán siendo objeto de discriminación y tendrán cancelada la posibilidad de acceso a un empleo digno. Nosotras, como trans, no somos dignas de tener un trabajo digno. Por eso nos orillamos a muchas a hacer sexo-servicio, porque, la verdad, nos cierran el trabajo en todos lados, incluso hasta para estudiar. Somos chicas preparadas también. Pero, desafortunadamente, nuestro gobierno está tan cerrado que no nos dan esa oportunidad. Así, este 14 de febrero, la comunidad lésbico-gay alzó nuevamente la voz para reclamar justicia y respeto. ¡Gracias!